Durante la décimo séptima sesión ordinaria del Sistema Estatal para la Igualdad y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, el gobernador mexiquense firmó el decreto donde se modifican algunas leyes de la administración pública, buscando así crear unidades de género en las diferentes dependencias gubernamentales generando políticas y estrategias a favor de la igualdad. Dando cumplimiento a las disposiciones de la alerta de género y del convenio de proigualdad. De esta forma, invitando a los 125 municipios que integran el Estado de México, además de organismos autónomos y al Poder Legislativo, a sumarse al proyecto que fortalecerá al Estado de México. Hoy, conscientes de que son los pasos iniciales en un camino largo y lleno de desafíos, presentamos los primeros avances para hacer realidad el deseo de millones de mujeres de vivir su vida en plenitud y libertad. Para Teborbana Noticias, Óscar Gutiérrez.